Antes de empezar el vídeo quiero dar el pésame por las tantas muertes que han habido y los heridos que han habido en Barcelona porque me siento también el deber de informar que yo también lo siento y que no deberían de haber muertes así por el terrorismo y ahí ahora os dejo el rap de Killer Boss El rap de Killer Boss señores, el rap de Killer Boss colaborado por Fradec, youtuber de humor que os gustará, bien, os informo que tengo productor, sabéis, y me ayudará con las bases para que no me afecte el copyright y se llama RAT808, veat, buscarlo por Instagram si queréis saber de él y bueno, aquí os dejo esto, no os demoro más, darle a like si os gusta y si os encanta suscribiros que es gratis Ahí yo lo dejo, ya os dejo un buen día Yo soy Killer Boss Y a mí me gusta subir el vídeo Yo soy Killer Boss Con tus amigos me divierto Yo, yo soy Killer Boss Vamos a reírnos un poquito Yo, yo, yo puedo parar Hasta que tú no me digas que hay más Adiendo vídeos, creando, admirando lo editado Viendo como la imaginación está subiendo mi curso En el cielo argumento toda mi existencia Voy a sentir toda la mañana pura de mi memoria clara Nada me para sentir tu mañana Vivir tu presente Ya sé que me entiendes Entiendo humano Ya sé que me extraño Y ahora es cierto sentido De mil maleficios Encanto me entiendes 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 Que flotes Y entiendo Que el mundo me está Lo que siento Sentí tu mañana Y está Fulleciendo Y las largas palabras Que están perdiendo El sentido Es sentido De tu mundo Y el canto Sentido De todo Lo malo De mi Recuerdos Bien Ayúdame A comprender La verdad Ayúdame A destiplar Todo lo que está mal Ayúdame A sentirte Adorarte Y a crearte Y ayúdame A todo lo que yo te quise Y yo te siente Las horas que se quedan En existencia De luna Se entiendan Las estrellas Que se caen En la mañana Sienten Las horas Que No señor No estarán Y ven A ayudarme Que quiero explotar Las horas Que se van Las horas Que se quedan Las horas Que se estrellan En esta tormenta Soy Killer Boss Yo Yo Soy Killer Boss Poco a poco Subiendo videos Así me divierto Posees mi estilo Yo Soy Killer Boss Ven a reír Con el león Y los peluches Te van a divertir Porque yo Soy Killer Boss Yo soy Killer Boss Te voy a divertir Yo soy Killer Boss Te vas a sonreír Yo soy Killer Boss Yo Yo Te voy a divertir Yo 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 Yo